Hay un, más bien dicho, la auditoría principal tiene programado el día de hoy varias actividades. Varias actividades entre ellas a final del básquetbol a las 6 de la tarde. Ya llegaron los lenches, ya llegaron los lenches encabezados por el abuelo. Pues vienen los lenches dispuestos a todo, dispuestos a montar, a decir sus versos, a bailar, a cerrar, en fin. Pues eso es lo que queremos, que todos se diviertan unos bien, otros participando, pero todos, 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 estamos haciendo fiesta el día de hoy, 14 de febrero del año 2010. Aquí están los lenches. Llega la vaca, 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 la vaca.